Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo video en una Raptumaster Duel Con Izanami Estamos de nuevo con Izanami, el bonus track Estuvo bien Pero ahora toca una partida A ver si es intensa, nos ha tocado contra un hombre Aquí que tenía un marco muy raro Tío, no sé que cojones era ese marco, lo habéis visto Yo esos marcos no sé como se consiguen No tengo ni idea de como se consiguen Esos malditos marcos, así que Vamos a salir, vamos a hacer la misma build Que hicimos en la partida anterior Porque creo que Me fue bien, me fue bien esa build sin duda Así que vamos a ir por ella, estamos contra un chaco Un personaje con mucho sustain No se va a dejar matar fácilmente Pero en un principio tendremos que ganarle en push Porque tenemos mucho más push que él Así que vamos a ver, a ver que tal Porque él tiene mucho Daño ahora de primeras Vamos a hacer esto De primeras tiene mucho daño Y si me intento encarar a él, lo que va a hacer es Partirme la cara, está aquí el tío Dando saltos Se llama Krakenhut Tío, Krakenhut Qué raro porque nadie ha daneado posidum Y nos ha pillado El pose Con ese nombre Yo estoy aquí asustando Pero solo asusto en verdad Ya estoy ganando terreno Aquí estoy ganando terreno, ya me vale Perfecto Vamos a limpiar esto rápido Limpio Es que limpiamos tan rápido O sea, mirad qué presión le estoy metiendo ya a este tío Porque es que Que ya he limpiado entero O sea Sí, el tío se está curando y tal Porque tiene la La skill que se cura Pero ya le he reventado bastante O sea, es que Izanami tiene un push brutal Y te da esa libertad Para poder hacer lo que quieras luego Porque claro En un momento ya le limpio Toda la wave Y puedo estar pegándole a él Sin más Vamos a pegarle un poquito más Y vamos a pegar Aquí un poquito al red Porque creo que puedo hacerlo Bastante rápido No tiene skills En un principio No debería poderme robar esto Ahí está Me lo hago sin problema Y ahora vamos a limpiar la wave Que esto se hace en segundos Ahí está Ya soy level 5 Además vamos a tirar aquí la ulti Ha sacado por él Acertamos todos los básicos Y se va al pozo directamente O sea, si hubiera fallado algún básico Pues quizá no lo hubiera matado Pero le he acertado todos los básicos Absolutamente todos En el momento en que acierta A hacer todos los básicos con Izanami Que tiemblen Porque esto hace un daño Bestial Y ahora vamos a por el Iche Ibalia Esta partida puede ser también Bastante breve Pensaba que contra un Shack Me iba a costar bastante más Pero habiendo empezado tan bien Puede ser que esta sea la definitiva La partida definitiva con Izanami ¿Va a ser Izanami el nuevo top pick de duel o qué? A mí personalmente me gusta mucho Pero no creo que sea el mejor De los AECs que hay Sinceramente O sea, da bastante early Pero hay AECs más fuertes Como un Anur Yo un Anur lo veo bastante más fuerte Que Izanami Pero oye, nos está yendo Bastante bien con ella Así que No nos vamos a quejar Ok Se está haciendo el Blue Ya se le ha acabado No estoy seguro Pero bueno Nosotros vamos a otra cosa Ahí está Con el Blue ya hecho Y seguimos Seguimos Está bastante tocado de vida Está bastante tocado Él se ha comprado el Med Y yo me he comprado el Sander Yo creo que hacerse un early Sander mejorado No es una mala opción Teniendo en cuenta Que lo que hace es que quites Un 15% más Y cuando lo mejoras Un 30% más Oye, poca broma El daño que hace eso Poca broma Como probablemente El tío vaya por Breastplate de segundo Yo si fuera él lo haría Ya os lo digo O sea, ahí está Breastplate Porque le estoy reventando Entonces no puede pelearme Es imposible que me gane en la pelea Tiene que ir a por defensa Así que nosotros vamos a ir A por el Executioner Él la compra acertada por su parte Ya os lo digo O sea, no No hay nada más que hacer O sea, es lo que tiene que hacer él Eso y punto Así que poco más que decir Vamos a pusear esto rápido Uy, se ha puesto otra vez Eso es una cagada por su parte Ok, vamos a tirar saco Lo matamos de nuevo Kill para nosotros Y con el Breastplate Aún no lo tiene muy bajo Lo tiene el Breastplate al 1 Eso no le daba casi protecciones Simplemente ha muerto O sea, tendría que haber jugado Un poquito más pasivo Aunque puede que se haga un Nemean Lion No un Breastplate, eh Yo soy más fan del Breastplate Por el cooldown Pero el Nemean Lion Va bien contra de carry La verdad Sería una opción bastante viable Puede que vaya por Nemean Lion Ya lo veremos De momento Vamos a hacerle un poco de poke Y ya está Ok Pegamos un poquito a esto Es que reviento Directamente reviento Vamos con el Push Y vamos a hacernos el Red ahora El tío se tiene que dar aquí A limpiar la Wave Encima no tiene ni Skill Así que poco va a poder hacer Para evitar quemar al Red Vamos a por el Execution Era el 2 Aún no llega solo al 2 Pero bueno Algo es algo Y bueno Vamos a Vamos para la línea Va Vamos a saco 2-0 Vamos ya Le sacamos 1300 de pasta Le sacamos ventaja En cuanto a La jungla también Que es importante Y el Red está ready Señores Tenemos Red ready Es que fijaos Como limpio de rápido O sea Limpio tan rápido Que puedo Ponerme a reventar a este tío Me he fallado Un básico ahí Hay otro Y muerto No le damos Ni un respiro Esto cuando sale No le damos Ni un respiro No le dejamos Pegar nada Y es que Lo estamos reventando A básico Directamente Da igual que el tío Me meta el silencio Porque me mete el silencio Y sí No puedo pegar durante Medio segundo Que me mete el knockout Pero luego le sigo abusando Y le pego Y le pego Y no le damos Ni un respiro Eso y la práctica Con Izanami Que llevo jugándola Bastante tiempo Pues también Se agradece Se agradece Se nota como Se nota la mejoría De la práctica Con los AECs Pero bueno Aún queda mucho Por mejorar Pero bueno De momento Es un buen paso Estamos bien Dios Le acabo de meter 120 de un básico Porque es 90 y 30 Joder Qué barbaridad Y sin tener Ni siquiera cargado El Executioner Ni el Ichaibal Es que mirad Cómo cae de rápido Vamos a pegarle rápido A la torre Tío decide quedarse Porque le meto La presión De en plan Me quedo aquí Y esa presión Que metes Pues Se nota Ok Ha huido Pero para el lado Incorrecto Muerto por ahí Con el Sander Lo tiró al límite Pero lo hemos tirado No sabía si le iba a dar antes Así que esperaba un momento Para acertarlo 100% Y nos llevamos la kill igualmente Así que esto va a caer Y a saco A saco Vamos a ver Qué compro ahora Voy a ir a por crítico Creo ya Vamos a ir a por el crítico Como uno me llega Voy a hacerme el blue Voy a comprar el crítico Del uno contra uno Que ya sabéis Que es una barbaridad El crítico este El Poisoned Star Hasta que lo nerfen Que si no me equivoco El día que estoy subiendo Este vídeo Ya lo han metido Oh mierda Cogió el blue Están metiendo el parche Hoy mismo Pero Aún no Aún no Vale Vamos a pillar El Aegis Creo yo El Aegis mismo Para evitar un poco el boost Ahora ya tengo El Poisoned Star Por lo cual Ya tengo posibilidad de críticos Tengo más ataque speed Tengo Se le hace imposible Matarme básicamente Porque le bajo el daño Así que bueno Una locura directamente Una locura Lo tiene chunguísimo Vamos a hacernos el fire O lo que sea esto Mira al tío Estoy esperando El tío no lo ha gastado Vamos a meter el low Ok Ya no puede gastar eso Para teletransportarse Ahí está el low A ver que hace Sigue dando vueltas El tío o que Uff Que golpes Ok Perfecto Vamos a hacernos el fire O al menos Hacerle ver Que me voy a hacer el fire Pero es mentira Ok No le he podido meter el low Pero igual Va a acabar muriendo Ahí está Crítico en la cara Y muerto Hostia No puedo ir a por el red aún No sé si soy capaz De cargarme el minion este A ver si puedo cargármelo En segundos Con esta vida Tengo un montón de daño Vamos a probarlo Dios Que si puedo Por favor Por favor El daño que tengo Inhumano Inhumano Directamente O sea ¿Dónde voy con este daño? Estaba 500 de vida Me ha dado un básico Un básico el bicho ese Un solo básico Telita Telita Vamos a hacer el red ahora Hay que aprovecharlo Y le sacamos ventajilla Y bueno La verdad es que ya lo tiene bastante Chungo Porque ahora le voy a tirar ya el Le voy a tirar el fénix Porque es imposible que lo defienda Ya que le estoy destruyendo Y aunque no tengo una will Con lifesteal Es que me da igual el lifesteal Cuando vas tan bien Te da igual todo Solo buscas pegar y reventar Y ya está Ok Muere el tío Y esto va a ser subrender Si es que le da tiempo a subrender Porque no estoy seguro Porque pego tanto Que a lo mejor me cargo el titán Antes de que le dé tiempo a subrender Vamos a darle esto a saco Es que mira como cae esto de rápido Por favor No le damos tiempo ni a subrender 9 minutos y acabamos O sea ¿Qué es esta maldita bestia tío? ¿Qué es esta maldita bestia de Izanami tío? Tremendo Tremendo este pick Tremendo Es que no hay otras palabras En la partida anterior contra Belona Dije Bueno quizá hemos tenido suerte Porque hemos abusado De los primeros minutos de partida Vale No ha podido hacer nada Pero aquí es que es lo mismo exactamente O sea No ha podido hacer absolutamente nada tampoco O sea Tremendo Tremendo directamente Pero bueno Partida para nosotros señores Una más Esta ha sido también breve Pero bueno Al menos no ha sido un bonus tag El tío ha decidido seguir jugando Cosa que agradezco la verdad Porque Bueno Están Están interesantes Y quiero ver un poquito el potencial de este pick Para saber si realmente están O no están fuerte contra otros Y si no me dan dos minutos Para probar un pick Pues no lo sé Así que Me alegra de De haber visto el potencial de este pick Que tiene Insano Poco más chicos Esto es todo Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo de Rotumaster Duel Hasta luego ¡Gracias!